El IBEX 35 cierra el martes con ligeras caídas y se desmarca como el peor índice europeo. La jornada ha estado marcada por el IPC estadounidense que se ha reducido hasta el 4% en la tasa general y hasta el 5,3% en la tasa subyacente. Se espera que esta lectura dé alas a la Reserva Federal para dejar este miércoles los tipos de interés en su nivel actual. La ronda de bancos centrales continuará el jueves con el BCE del cual se espera una subida de 25 puntos básicos y el viernes con el Banco de Japón que no moverá los tipos como parte de su política monetaria ultralaxa. También esta jornada hemos conocido el dato de inflación de España en mayo que ha bajado del 3,2%, el menor desde 2021 y el de Alemania que ha quedado en el 6,1%. También ha habido otras referencias como el paro de Reino Unido de abril que ha caído más de lo previsto. En el ámbito empresarial destacan las fuertes caídas en Almiral tras ampliar capital en 200 millones de euros a un precio de 8,2 euros por acción lo que representa un descuento del 5,7% sobre el último precio de cotización de este lunes. El valor cede bastante al término de la jornada. Fuera de nuestro país el Manchester United se dispara en bolsa tras la oferta de compra del jeque de Qatar y además Apple marcó nuevos máximos históricos tras el cierre del lunes.